Para tener más detalles de esto, escuchemos lo que estuvo mencionando ya algunos peregrinantes en el transcurso de esta mañana. ¿Estás terminando? No, desde Oviedo. Desde Oviedo, 80 kilómetros. 80 kilómetros. ¿Cada año hace esto? Ah, la primera vez estoy haciendo. ¿La primera vez? La primera vez. ¿Y qué tal la experiencia? Ah, bien. La verdad es que estoy bastante bien, gracias a Dios. Estoy por llegar ya y con la vicencita que estoy viniendo muy bien. ¿Esto es por una...? ¿Usted hace por la fe o tiene algún...? Eh, promesa tenía. Sí, tenía una promesa. ¿Te puede saber la promesa? Eh, sí. Hace cinco, hace siete años que mi hijo se cayó de un camión y se le sentó muy mal, entonces le pedí a la vicencita que le diera otra oportunidad porque le llevé muerto, muerto. Entonces, bueno, mi hijo salió de la operación muy bien, gracias a Dios, no tuvo ningún secuela. Ahora está viniendo también conmigo, está allá. ¿De dónde viene? De Ciudad del Este amigo. ¿De Ciudad del Este? Sí. ¿Está caminando de dónde? De Barrero. ¿De Barrero? Sí. ¿Unos 20 kilómetros entonces? Sí, así es. Con la criatura, con el bebé. ¿Qué tal esto va a ser cada año? No, eh, va a ser cada año. A partir de hoy porque... ¿Está iniciando? Sí, sí. Con la salud de mi hijo. Ah. Tiene problemas de corazón. No, no, no.